El haber optado en hablar de todos estos temas, en contar el mundo que se construye con estos personajes, creo que hacen una película muy divertida, muy entretenida, pero sobre todo creo que muy provocadora. Hasta mañana, mi lord populista. Hasta mañana, Lady Fifi. De eso se trata en gran parte de la película, la avaricia que podemos tener todos y cómo esta avaricia que de repente te nubla los ojos hace que pierdas conciencia y hace que pierdas proporción de lo que es la realidad. Yo creo que todos tenemos esa parte donde en algún momento se nos ha salido ese monstruo que todos llevamos dentro de alguna manera y ahí es donde vas a poder identificar con Mario. Mira, llévate esta marranada y prepárate unos sándwiches de pavo, ¿sí? Y para que aprendas, te comes tú todo el soufflé. El personaje de Dolores es un personaje que nació en la pobreza total, emocional y que rasca con las uñas, pero también ama. Son muchas las razones por las que decidí que tanto Damián Alcázar como Joaquín Cosío interpretarán tres papeles a cada uno. Tiene que ver también con una tradición que ha estado muy presente en el cine. Era bastante claro ahí la diferencia con los tres personajes. El abuelo, Reginito, que es un policía, y luego Rosendito. Entonces eso me generó todavía mucho más entusiasmo porque era trabajar sobre diagramas o sobre formatos que no trabajan normalmente. Se volvió como un deleite ir encontrando las características de cada uno. Cada uno tiene uno el seño fruncido, otro el seño relajado porque es una buena persona y lo que eso implica, ¿no? Pero no solo son ellos, también hay otros actores que hacen varios personajes dentro de la película. Pero eso creo que va a ser interesante que el público lo descubra y creo que está espectacular.